¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Amigos, la selección boliviana acaba de vencer a Colombia por 1 a 0. Esto por la fecha número 9 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Amigos, un triunfazo de la verde ante Colombia. Bolivia, en condición de local, hizo respetar la casa, hizo valer su localía y en el estadio de El Alto pudo vencer a Colombia por la mínima, pero logró quedarse con los 3 puntos, lo cual le ha permitido mantener una muy buena ubicación en la tabla de posiciones de las eliminatorias de la Conmebol. Y bueno amigos, ¿quieren saber qué es lo que está comentando la prensa colombiana tras esta derrota? Pues quédense en este video, pero antes quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, que me apoyen dejándome su buen like, sus comentarios. Quisiera saber cuál es su opinión de este triunfo de la selección boliviana. Ahora sí, vámonos con el video. Los resultados mantienen la racha y como local está imbatible. La selección boliviana está sabiendo aprovechar muy bien sus condiciones para sacar resultados favorables en condición de local. El día de hoy se llevó un triunfo ante Colombia, un triunfo muy valioso ante la selección que venía siendo la segunda mejor de estas clasificatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Colombia también ha hecho una excelente Copa América, quedó segunda y bueno, la selección de Bolivia pudo imponerse. Ante un equipo que en la previa era superior por individualidades, por juego colectivo, Colombia tenía muchas cosas a su favor. Sin embargo, Bolivia supo cómo neutralizar a su rival. Y también un golazo de Miguelito Terceros, este joven de apenas 20 años, boliviano, que pudo darle el triunfo a su selección. Un prospecto bastante interesante para verlo en estos partidos de las eliminatorias. Un jugador que ya lleva tres tantos, tres goles anotados, con apenas 20 años, parece ser que va a convertirse en uno de los máximos referentes de su país. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, ya saben de que ustedes me apoyan mucho, dejándome su buen like, suscribiéndose al canal y también comentando. ¿Qué opinan de este triunfo de Bolivia? Y también de la derrota de Colombia, ¿qué le faltó a los cafeteros para ganar este partido? Yo los estaré leyendo a todos, conmigo será hasta un próximo video, adiós.